hello people encendido este canal señores tengo muchos vídeos para este canal suscríbanse en el canal de blogs en el mismo escenario del canal principal porque que imagínate dime si tengo que hablar con usted no voy a estar preparando el escenario porque tiene mucho tiempo y no puedo hacerle el trabajo bien señores el día de hoy queremos hablar de esta foto yo publiqué esta y esa es la mujer de elon y de coño eso explica muchas cosas ha estado un tumulto de gente diciéndome que yo estoy juzgando la yo no sé desde qué punto de vista por eso quiero hacer este vídeo aquí que dicen principalmente david te mando saludos david de monterrey que a que la está jugando por su apariencia y yo siento que lo que hay que entender aquí es si tú entiendes la manera que yo veo y yo adoro y sigo a elon musk no en su vida personal obviamente sino en lo que él hace en su su empresa de boring company tesla space ex como yo he hablado de elon musk en este canal y en mi canal principal yo lo tengo aquí a ese tipo aquí arriba yo digo ese tipo un chingón entonces gente y la gente que me conoce sabe que no es que lo estoy diciendo para excusarme ni nada si yo hubiese dicho ay coño por eso que el tipo es tan estúpido y no ha logrado nada en su vida ahí o sea no hay nada que explicar ahí se entiende pero yo digo lo que yo quise decir es eso explica muchas cosas de lo chingón que es elon musk en ese sentido fue que yo lo dije o sea porque yo viendo a la tipa a la chica a la esposa de él se ve que una mujer moderna que tiene su estilo estilo propio se ve que cool y o sea a eso que yo me referí en ese vídeo en ese tuit perdón de que y yo lo dije en otro tuit aquí yo le dije a veo que la conversación continúa sobre este tuit mañana hago un vídeo coño el internet una vez lo respondí por aquí dije lo que yo quiero decir es lo chingón que es el tipo aquí alguien dijo me estás diciendo que en pleno 2020 el señor marciano fue un juzga a las personas por la apariencia pero como yo la estoy juzgando yo no estoy diciendo que el tipo está haciendo algo mal si me conocen a mí conocen mi background y saben mi opinión sobre los mocks yo adoro a él los mocks para mí el tipo es un genio y yo digo eso explica muchas cosas porque hay una frase que dice detrás de cada gran hombre y una gran mujer o detrás de cada hombre y una mujer algo una frase que dice eso y yo lo quise decir en ese sentido pero a veces el internet no sabe de qué quejarse buenos días yo lo que estoy viendo es señores si ustedes entienden mi punto de vista de el omos que yo pienso de él el tipo es un chingón el tipo es un duro el tipo es una persona que está cambiando el mundo así como los vemos una de esas personas que está cambiando el mundo o sea no solamente en auto sino con lo de boring company también con lo de space x un tipo que yo no sé cómo él hace tantas cosas que tan genio de ese tipo que por él es que este se está tan sobrevalorizado en esta marca de la bolsa de valores una acción de test la cuenta demasiado dinero hasta él mismo lo dice por las cosas que él ha inventado es porque el tipo es tan innovador es tipo tiene una mujer que lo hace feliz una mujer que se ve ya se ve cool se ve una tipa bien se ve se ve que es una tipa que no es aburrida eso es lo que yo me refería ahí está mi respuesta ya el internet debe de ver de qué quejarse me entiende quería decirle eso ya marciano tec marciano blog marciano blog cierra sección